¿Sabéis cómo se llama y dónde se encuentra el pueblo con el nombre más corto de España? Venga, os doy tiempo, pensad un poquito. ¿Qué? ¿Qué no? Se encuentra en Vizcaya. A ver ahora. ¿Tampoco? Bueno, pues mira, el pueblo de España con el nombre más corto se llama Ea. Pues Ea, ya lo he dicho.